¿Por qué no hacemos hoy unas papitas asadas al horno? Delis, delis, hagamos eso. Vamos a usar dos papas grandes para esta receta. Estas son russet en Estados Unidos. Creo que en Bolivia se llaman papa holandesa. No, estoy segura. Pero de todas maneras, una buena papa que se puede hacer papa frita. Está bien. Como son grandes, esto nos va a alcanzar para cuatro personas. Vamos a cortarle las puntitas. Ahí la cortamos en dos. Esto tiene ahí sus cositas imperfectas. Así que le vamos a sacar. Cortamos eso en dos. Noten que no le estoy sacando la cáscara. Queremos esa cáscara. Esta papa no la corté exactamente por el medio. Entonces me quedó un pedazote así grueso. Entonces la vamos a cortar una vez más. No queremos que la papa sea excesivamente gruesa. Pero tampoco delgada. Le vamos a poner aceite de oliva suficiente para cubrirlas. Sal y pimienta. Eso le pueden poner paprika, ajo en polvo, lo que quieran. Curry, yo lo hace bien simple hoy día. Sal y pimienta. Y lo vamos a mezclar para que esté todo bien cubierto. Dos papitas suficientes para cuatro personas. Re suficientes. Vamos a poner nuestras papas en nuestra fuente de horno. Cuando están asando verduras, es bien importante que no estén unas encima de las otras apiladas porque van a cocinarse como al vapor. Y lo que nosotros queremos es que esto esté, pero así, bien doradito, crujiente, delicioso. Esto va a cocinarse en un horno precalentado a 400 grados Fahrenheit, que son 230 grados centígrados, por un total de unos 40 minutos. A los 20 minutos los voy a sacar y los vamos a dar la vuelta. 20 minutos han pasado, ahora los vamos a dar la vuelta. Rompí unos dos al dar la vuelta, se me pegaron. No, no le hace. Vamos a volver a meter eso al horno, otros 20, 25 minutos hasta que estén bien doraditas. Estos están listos. Miren estas papitas nomás. Qué deliciosas que están. Están tostaditas. Una delicia. ¡Ufale! Puse todas mis papitas en esta tabla y le puse salsa kachup, katsup, salsa de tomate. Principalmente porque no le podía sacar una foto decente. Probemos esto. ¿Oyeron esa cascarita crujiente? ¡Qué rico! Disfruten esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!